Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón en lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientas compasión Del amigo y su dolor Cuando miras a la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De la charlima y el dolor Mira la luz Selega la voz Dentro de cada corazón Ilusión Navidad Con tus sueños a volar En la paz Y el amor Que el mundo entero Pide más Cuando brota una oración Cuando aceptas el error Cuando encuentras lugar Para la libertad Hay una sonrisa Más Cuando llegas a la luz Y se va a la comprensión Cuando quieres luchar Por un ideal Hay una sonrisa Más Hay un rayo de sol Hay un rayo de sol A través del cristal Hay un rayo de sol Cuando aprendes a la luz Cuando aprendes a amar Escuchar El rencor De la charlima y el dolor Brilla la luz El amor Dentro de cada corazón Y la ilusión Y la ilusión Navidad Con tus sueños a volar En la paz Y el amor Que el mundo entero Pide más Cuando eres Paz Y el amor Y prodigas Tu amistad Cuando un mismo cantar Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando escuchas por la luz Y descubres tu verdad Cuando quieres tocar Cuando quieres tocar Tu mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá Más allá El rencor De la charlima Y el dolor Brilla la luz El amor El amor Dentro de cada corazón Y el amor Y el amor Y el amor Con tus sueños a volar Con tus sueños a volar Y la paz Y el amor Que el mundo entero Que el mundo entero ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Gracias.